¿Cuál es el tema del título de rugby? Otros practicamentos dentro del rugby que no se condicen con lo que pasó en esta oportunidad. Bueno, ¿por qué entonces ocurren este tipo de cosas teniendo en cuenta que no es la primera vez? Mirá, hay una cuestión de que el chico que arranca jugando desde muy pequeño, de 6, 7 años, arranca en grupos infantiles, en la escuelita de rugby, pasa su vida en equipo, en grupo. El deporte del rugby es un deporte grupal, donde juegan todos, como te decía hoy, juega el flaco, el gordo, el Messi del rugby o el que no puede pasar una pelota porque se le cae. Juegan todos, es un deporte que agrupa. Entonces, son 15 jugadores que están constantemente jugando, entrenando, haciendo gimnasio y, por supuesto, eso arrastra a la vida social, a que salgan juntos, salgan en grupo. No digo que salgan tan numerosos de a 10, de a 20, pero sí salen entre 5 o 6. Generalmente hay grupos sociales, digamos, dentro de eso que pueden ocurrir, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo es la preparación, digamos, de un jugador de rugby hoy en día? Bueno, hoy en día la competencia es bastante brava, no así acá todavía en la provincia, en la zona. Estamos llegando a un punto, pero sí en Buenos Aires, donde hay 22.000 jugadores en la urba. Entonces, vos tenés una alta competencia en un mismo grupo, o sea, en un mismo equipo tenés hasta 3 primeras. Entonces, el puesto tuyo en la primera de élite, digamos, estás compitiendo con 4 pibes de la misma edad, a lo mejor uno con más talento que el otro, pero más fiaca, o sea... Y la preparación es entrenamiento de cancha, entrenamiento de gimnasio, es un bastante... Muchos complementos tiene. Entonces, los pibes están preparados físicamente como para afrontar el partido, ¿no? ¿Hay alguna forma de evitar, digamos, este tipo de cosas como lo que ocurrió en Buenos Aires con este joven? Sí, yo arranco desde la educación de la familia. O sea, acá estos pibes son un par de inadaptados sociales. Entonces, evidentemente, tienen otra cosa en la cabeza. Y arranca, como yo te decía, en la familia, después vas al club y en la sociedad. O sea, la consecuencia de esto, lamentablemente, fue un asesinato y lo deben pagar. Yo creo que la justicia tiene que actuar y rápido. También estimo que van a actuar el club, su región, digamos, su unión de rugby y, por supuesto, la UAR. Va a haber sanciones, eso seguro, ponerle la firma. Pero bueno, hay que esperar que la justicia dictamine quiénes son los culpables y qué calificación le dan. Bueno, ¿cree que de alguna manera esto ensucia al deporte? Ensucia a todo el deporte. O sea, ensucia a la sociedad. Esto no es una cuestión determinada de un deporte. Yo creo que el inadaptado es inadaptado jugando al rugby, al fútbol, siendo un cura, haciendo lo que sea. O sea, lamentablemente ensucia a todos. Teniendo en cuenta por ahí su vínculo con el rugby, ¿no? ¿Qué medidas deben tomar ante estas situaciones? Mirá, como miembro de la Unión, yo soy vicepresidente de la Unión de la URUMI y como presidente de un club, yo como presidente del club lo primero que hago es apartar al chico del grupo y entregarlo a la justicia. O sea, no entregarlo yo porque no tengo, pero sí liberar cualquier actitud. La suspensión va de movida y puede llegar hasta la expulsión de la persona. ¿Qué expectativa tiene el futuro, digamos? ¿Cree que va a mejorar de alguna manera? Mirá, lamentablemente hay tres hechos en un par de años, tres o cuatro años, gravísimos, muy graves. Tenemos el caso de los correntinos en Brasil, pero siempre son... Yo hice ayer en algunos medios periodísticos, hice mucho hincapié en la noche, en el alcohol. Creo que los pibes se pasan de rosca con el alcohol. No lo toman como una degustación de algo, de decir, voy a tomarme una cerveza y la voy a disfrutar. La toman como si fuese agua y, por supuesto, creo que van acompañados de alguna otra sustancia. No puedo decir, no lo sé, pero por la forma en que actúan y cómo se desenvuelven en este tema de las peleas. Porque yo creo que sano no harían ese tipo de cosas. Irían sí a pelear, porque evidentemente tienen en su sangre, pero como individuos, no como jugadores. Así que ya te digo eso. Digo, sobre todo sorprende, ¿no? Porque, bueno, es un deporte del rugby que es casi que inusual ver peleas, ¿no? Por supuesto, el rugby es un juego de contacto. O sea, vos necesitas tumbar o anular a tu contrario y se lo hace a través del tackle. Pero el tackle está reglamentado. O sea, no le podés tomar del hombro hacia arriba. O sea, un tackle de cuello está penado porque el podés lastimar y feo al contrario. Cuando lo tackleás lo debés abrazar y caer junto con el adversario. O sea, yo te tackleo a vos, pero yo te tengo que tomar del hombro para abajo, abrazarte y tirarte al piso. Cuando te tiro al piso, cuando estás en el piso conmigo, o sea, yo caigo junto con vos. Ahí te tengo que soltar automáticamente para permitir que vos puedas seguir participando del juego. Bueno, respecto a lo sucedido en Buenos Aires, ¿qué medida cree que tiene que tomar la justicia? No, no, la justicia tiene que hacer su trabajo y penalizar como corresponde. O sea, para mí fue un asesinato y lo tiene que estudiar. Para eso están los abogados y están los jueces. Yo no puedo meterme en el trabajo de ellos, pero repudio totalmente.